¿Qué es la empresa que va a estar trabajando es Teca Group, de Rosana Trepenock y Pedro Lucero? Tiene un plazo de 210 días de intervención que iniciamos hoy y más o menos hasta mayo va a estar la obra en ejecución. Principalmente los trabajos que se van a hacer son la impermeabilización de los techos, que es las filtraciones que teníamos justamente ahora que producían los problemas eléctricos que estaban teniendo ahora con estas lluvias que estuvieron en estos días. Se va a arreglar también toda la intervención eléctrica, se van a colocar toda la iluminación de LED. En la parte sanitaria se van a hacer todos los sondeos necesarios también para desobstruir las placas y dejar los baños en perfectas condiciones. Los azulejos que falten e ir poniéndolos también. Después, otro de los arreglos que se van a hacer es la pintura general de todo el establecimiento. Acá en la parte del zoom se va a colocar todo el poliuretano para la aislación térmica. Y después, bueno, la refacción, digamos, se le va a ir poniendo color para que se puedan ver cómo va cambiando este establecimiento. Y otra de las intervenciones que van a hacer son todos los desagües pluviales, que son los que tenían problemas y se van a ir solucionando. Y en la parte de gas nos seguimos trabajando con escuelas seguras, poniendo a normas todo lo que nos exigen ARGAS. Se van a hacer todos los sondeos, las pruebas de hermeticidad y se van a colocar todas las protecciones en los calefactores para que estén en perfectas condiciones. Y ya esperando el invierno que viene que estén en condiciones. En eso va a consistir esta obra. ¿Cuántos días? 210 días de intervención. ¿La entrega es prevista para mayo? Para mayo. Más o menos 10 de mayo. Gracias.